Se dedican a la seguridad en los medios de transporte, son miembros de la Brigada Móvil de la Policía Nacional y así arranca una nueva jornada para ellos. José Ángel, inspector jefe de la Brigada Móvil de Policía Nacional, ¿todo preparado? Sí, todo preparado. Entre las funciones que tenemos en la Brigada Móvil está la de prevenir delitos y luchar contra esos delitos. Para eso tenemos un grupo de análisis y eso nos permite ver qué líneas son las más victimizadas, qué estaciones. ¿Y dónde vamos a actuar hoy? Vamos a estar sobre todo por la zona centro y vamos a actuar de dos formas distintas. Grupos de prevención que están compuestos por compañeros de uniforme y compañeros de paisano. Estos últimos se dedican a pillar infragantia a los delincuentes. Aprovechan sobre todo la sora punta y los descuidos. Salva, Carlos. ¿Qué hay que hacer para evitar ser víctimas de un delito en los medios de transporte? Las pertenencias tuyas, intentar ocultarlas lo máximo posible. Los bolsos que lleves o las mochilas, el llevarlas adelante, siempre cerradas con la cremallera. Las cosas de valor, los bolsillos delanteros, evitar llevar los teléfonos móviles en el bolsillo trasero. Montamos en el metro y a los pocos minutos se para a un sospechoso. Saca el teléfono. Caballero, me está escuchando, llevo usted un teléfono robado, ¿vale? Es una apropiación indebida. Salva, lo que era un chequeo rutinario. Un teléfono que figura sustraído a la base de datos. No da inicio suficiente de que pueda haber cometido el índice de pena. Entramos despacio, ¿vale? En el metro de Madrid se producen cerca de dos millones de viajes al día, entre ellos también turistas. Son gente de origen asiático, son turistas que suelen venir con dinero. Están haciendo mal, ¿no? Eso es fatal. Se ponen detrás, esperan a que marquen el número de la tarjeta, siguen a esas víctimas y luego le roban la cartera, salen a la calle y en el primer cajero sacan todo el dinero que tengan disponible. Los agentes sacan en sol a una persona que estaba molestando a los viajeros. Los malos no les hacen nada. Sí, me relaje, que me relaje. No hace pa' aquí, por favor. Algo que yo me pueda hacer daño. Puede ser que hay algo que corte o que no. No ha hecho nada para que me haga eso. El señor portaba entre sus pertenencias unas tijeras afiladas. Le hemos mirado los antecedentes que tenía, numerosas reseñas por hurto. Y bueno, las tijeras que dan en nuestra propiedad, pues es un peligro para el transporte público que las lleve encima. ¿Cuántos antecedentes tiene en su historial? En torno a los 100 antecedentes. ¿Tiene antecedentes por robos la mayoría o por...? Sí, la mayoría por robos. Es un asilo del metro y ya le conocemos de otras veces. También llevaba esto en la maleta. Una vez que lo utilizas para el consumo de sustancias estupefacientes, pues es un utensilio que se le retira y se le sanciona por la ley de seguridad ciudadana. Entra otro aviso. Han solicitado apoyo y acudimos a la llamada. Un día mismo a cuatro carteristas retenidos. Cuéntame, ¿qué era lo que estaban haciendo? Pues bueno, estas son, se llama carpeteras. Lo que hacen es que llevan una carpeta, hagan una fotocopia de alguna asociación para que la gente pues que firme y mientras que te están poniendo la carpeta o te distraen con la carpeta... Te están robando lo que tienen debajo. Exactamente, lo hacen. Es una manera de llevar una muleta. ¿La muletilla que llevabais es la que habitualmente utilizáis o cómo? Es una buena estación esta para poder... Sí. ¿Es habitual que hagas esto aquí en el metro o qué? El día se salda con varios detenidos. El objetivo, la seguridad de todos. Menos mal que tenemos estos ángeles de la guarda que van cazando cacos, en fin.